El presidente de la Diputación de Orense y vicepresidente de Partenalia, Asociación Europea de Gobiernos Provinciales, Manuel Baltar, propuso hoy en Bruselas la gestión directa de los fondos europeos por parte de los gobiernos provinciales. En la reunión que mantuvo con el presidente del Comité de las Regiones, Carl Hein Lambert, analizó la situación futura de las políticas de inversión de la Unión Europea para municipios y provincias. Un encuentro celebrado en la sede del Comité de las Regiones, donde Baltar y Lambert concordaron en la importancia de la Alianza por la Cohesión. Una coalición de territorios de Europa, cuyo objetivo es fortalecer las políticas de presupuestos que la Unión Europea destina al ámbito local. Esta circunstancia cobra especial relevancia en un momento en el que Europa está analizando el nuevo horizonte de los fondos europeos. Más allá del año 2020, una política de cohesión que, como pretende la Alianza por la Cohesión, ponga en marcha inversiones a largo plazo para que las regiones de Europa apoyen el crecimiento y el empleo a nivel local. Manuel Baltar, que participó como relator en la conferencia sobre política de cohesión, defendió que se reconozca el papel de los gobiernos locales intermedios como gestores directos de los fondos europeos estructurales en el marco de la política de cohesión y abogó por que la Unión Europea tenga en cuenta las especificidades de municipios, provincias y regiones en el desarrollo territorial sostenible y económico más allá del año 2020. Es una oportunidad para los gobiernos provinciales de Europa estar aquí. He tenido el honor de ser recibido por el presidente del Comité de las Regiones y después participar en esa conferencia en la que hemos puesto de manifiesto la necesidad de que los gobiernos provinciales, no solo las diputaciones en España, sino los otros gobiernos con las mismas características que existen en las otras naciones de la Unión Europea, podamos reclamar la gestión directa de los fondos comunitarios, por una razón muy sencilla, primero por proximidad al territorio, pero también por el contacto directo con los ciudadanos. Hemos sido capaces de demostrar durante este tiempo que podemos gestionar óptimamente esos fondos comunitarios y se trata que en el nuevo escenario, en el nuevo procedimiento de asignación, tengamos el protagonismo que se merece. Junto a Manuel Baltar participaron en la conferencia el presidente del Comité de las Regiones, es Carl Hain Lambert, el presidente de la Confederación Europea de Autoridades Locales Intermedias, Paul Emily Mottar y representantes de gobiernos provinciales de Francia, Bélgica y España y de la Asociación Arco Latino.